Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Llegó septiembre, mes en que los nicaragüenses celebramos un aniversario más de nuestra independencia y la heroica batalla de San Jacinto. Es por eso que hemos preparado una serie de videos para que nuestros amigos de otros países conozcan un poco más de nuestra historia. Hoy te invito a conocer nuestros símbolos patrios. ¡Comenzamos! 1. Bandera Nacional de Nicaragua El origen de los colores de la bandera de Nicaragua data de 1822, cuando el salvadoreño General Manuel José Arce agitó por primera vez en Centroamérica la bandera con los colores azul y blanco. La bandera nicaragüense tiene tres franjas horizontales, dos azules, arriba y abajo, con el escudo nacional en el centro en la franja blanca. La franja blanca del pabellón nacional representa el territorio de la nación y simboliza la pureza de Nicaragua. Las dos franjas azules significan que Nicaragua está bañado por dos océanos. 2. Escudo Nacional de Nicaragua El escudo nacional es un triángulo rodeado circularmente con las palabras República de Nicaragua arriba y América Central abajo. Tiene la forma de un triángulo equilátero. El triángulo significa igualdad. El arco iris significa paz. El gorro frigio es símbolo de libertad y los cinco volcanes expresan unión y la fraternidad de los cinco países centroamericanos. 3. Himno Nacional de Nicaragua Salve a ti es nuestro himno nacional y constituye asimismo uno de nuestros símbolos patrios. Es el más corto de América y el único que no se inspira en la Marsella ni proclama la guerra. Su letra, original de Salomón y Barra Mayorga, fue cantada por primera vez el 16 de diciembre de 1918. La letra del himno, escrita durante la primera intervención yanqui y la ocupación del país por tropas norteamericanas, habla de paz y trabajo. También se refiere a que la bandera nacional no se manche con la sangre de sus habitantes en los conflictos bélicos entre hermanos, haciendo alusión a las varias guerras civiles en los siglos XIX y XX. 4. Ave Nacional de Nicaragua Conocida comúnmente como guardabarranco. Esta colorida ave es fácilmente reconocida por su larga cola rematada por dos plumas azules. Estos se alimentan principalmente de insectos. Cavan su nido en un hoyo en la tierra para poner sus huevos. Pueden ser vistos en los bosques de Nicaragua, principalmente al sureste del país. 5. Árbol Nacional de Nicaragua El madroño fue declarado el Árbol Nacional de Nicaragua. Es un árbol frondoso, leñoso de blancas flores, que tiene la característica de ser el primer árbol que florece en Nicaragua a mediados de noviembre. Su madera ha sido utilizada como leña por su alto rendimiento calórico y por el aroma que emana al quemarse. 6. Flor Nacional de Nicaragua Sacuanjoche Desde las épocas precolombinas, Niquiranos y Cholotegas ensartaban las flores de Sacuanjoche en hilos y juntaban varias sartas para formar una verdadera cabellera o racimo de rosario de Sacuanjoche para adornar altares y criptas funerarias. Esa forma de preparar sartas de Sacuanjoches es una costumbre que aún se practica en Nicaragua, especialmente para el Día de los Difuntos. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de despedirme, quiero felicitar a nuestros amigos centroamericanos y mexicanos que celebran en este mes de septiembre su independencia. Si te gustó este video, déjame tu comentario, dale like y compártelo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Yo soy Amancio Sánchez, hasta la próxima. ¡Gracias!